PAPAGAIO PAPAGAIO Segunda fecha del SPOT AWARD Esto en verdad es un logro Jóvenes sigan patinando Sigan con todo Esto va full full Para toda Centroamérica Latinoamérica estamos representando Tenemos sangre Nueva, tenemos sangre Juvenil que esta entrando Con todo, tenemos nominados Jóvenes, tenemos nominados Salvadoreños, panameños Lo que es el SPOT ha crecido Increíblemente en estos dos Años, por supuesto papagayo Esto esta creciendo día a día Esto no termina Ahorita vamos a invitar A uno de los nominados Para Best Rookies del SPOT AWARD Carlitos Carlos Domínguez Carlitos Domínguez y Albert El Salvador nos representan Vamos Albert, venga, venga Carlitos Domínguez Uno de los representantes del Team 502 Que viene de Antigua Albert del Salvador Excelente, pase adelante Que tal Albert, como estas? Estamos viendo que estas nominado Para mejor parte de video Y para Best Rookies Que se siente eso? Que pensas al respecto de este tipo de eventos? Estoy feliz y agradecido por el país Como me ha apoyado En Guatemala Siempre bien Y le doy gracias a Dios por todo Y el skateboarding a juego Siempre se puede Pero me gusta y estoy alegre Feliz de estar con ustedes Disfrutando, patinando Estoy bien contento Excelente Independientemente Ganemos o no ganemos Sos un ganador Ya Estar nominado Es una cosa importante Y es una motivacion increíble Que le podrias decir A nuestros skaters guatemaltecos Y salvadoreños Que quisieran participar En este tipo de eventos? Que sigan patinando Y que se diviertan Nada mas Porque el skateboarding Se trata solo de divertir Excelente Esperamos que ganemos Que ganes Que logres ganar En esta nominacion Son tres nominaciones Vamos a ver que sucede Falta poco para esto Pasamos con nuestro compañero DJ 2P Muchas gracias papagayo Aquí todos representando La escena de Guatemala Mi hermano Ahorita vamos a entrevistar Al joven nominado Carlitos Domínguez El nos visita desde la antigua Esta patrocinado por 502 Y FS Skate Shop Ahorita le vamos a hacer Una pregunta tan simple Que la pudiera contestar Del cielo mi hermano Que se siente estar nominado Para los Spots Award En su segundo año? Como best rookie Ah pues lo mejor Siento que es una oportunidad Muy buena para todos Que nos motiva un monton Para seguir patinando Seguir progresando Seguir siempre En las andadas del skate Porque el skate es vida Que piensa de este evento Que se esta dando lugar En su segundo año En 678 Skate Park Ah muy feliz No se Esperamos Espero que gane el mejor Creo que hay mucha competencia Entre todos los skaters Entonces Habemos muchas personas Muy buenas Para skateboarding Entonces Creo que va a estar difícil Pero al igual Que gane el mejor Y el que tenga muy buena actitud Muchisimas gracias Muchisimas gracias Carlitos Dominguez Albert del Santador Siempre seguimos El spot Segundo año Consecutivo Mi hermano Estamos presentando 5-0-2 EFSA Skate Shop Red Bull Tennis Center Seguimos ¡Gracias! 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 Bueno, bueno Estamos en la premiación De los Spots Awards Estamos aquí con el Melón Que nos visita Desde El Salvador ¿Qué tal Melón? ¿Cómo estás? Todo tranquilo Un poco cansado del viaje Pero aquí estamos siempre Representando Todos los eventos Que ustedes organizan Y siempre nos invitan Y siempre Sentimos la bienvenida de ustedes Que bueno Que uno Melón ¿Y qué pensás? Que se hagan Ese tipo de actividades Y todo ¿Qué pensás al respecto? Bastante Como el progreso Que se tiene El ejemplo De estar viniendo a Guatemala Quizás Ya tenemos unos 10 años Pero Se ha ido viendo poco a poco El progreso Y si se mira que han levantado Bastante niveles A diferencia de nuestro país Cuesta Organizar bastante Los eventos Pero va bastante bien Nosotros nos gusta venir Para ir aprendiendo un poco más Agarrarles ideas Y estar trabajando juntos Como hermanos centroamericanos Que somos Ahora tenemos a nuestro amigo Two Beers Que va a hacer un par de preguntas Ok Aquí estamos presentes En la segunda El segundo año del spot Cumpliendo años Todo bien Estamos con nuestros hermanos Salvadoreños Representando ¿Qué opina usted Melón? De toda la escena guatemalteca ¿Cómo se está dando? ¿Usted cree que está creciendo O se está quedando En un punto estable? Está creciendo Se mira bastante Ahorita Ahorita al ver la competencia Entre amateur Y profesionales Se ve una buena diferencia Buenos trucos Buen nivel de trucos Va creciendo bastante Y eso es bueno Porque Ya a nivel centroamericano Se va a ir reflejando Lo que es Guatemala Y nosotros que estamos cerca Queremos agarrar un poco De lo que Comparten ustedes con nosotros Definitivamente Son hermanos nuestros Y van creciendo Junto la escena Chapina Porque los llevamos De la mano En el corazón Y todo Son hermanos Centroamericanos Y todo Y lo que queremos esperar De toda esta escena Es que en verdad crezca Esta es la segunda fecha Del spot Y estamos tratando De reunir A toda Centroamérica Para que se una junta En lo que amamos En lo que creemos El skateboarding Y yo creo que Es un buen Es un buen momento Para decir Con nuestros hermanos Salvadoreños ¿Cómo va a ir creciendo Esta escena? ¿Qué tanto va a ir creciendo? ¿Qué opina usted Melón? Va creciendo Con la invitación En los premios Es la primera vez Que nos toman en cuenta El segundo evento Que organizan Para la premiación Del spot Y va a crecer La gente en el país El Salvador Ha apoyado bastante La votación Y fue Bastante notable ¿Verdad? Nunca me imaginé Que votara tanta gente Y que bueno Que bienvenido Siempre Me agrada Tenerlo invitado Aquí Melón Siempre ha sido un gusto En mi país En su país Donde vayamos Ahí estamos siempre Hermanos Por skateboarding Me agrada mi hermano Muchas gracias Por esta entrevista Buena onda Buena onda Bueno, bueno Y ahora vamos a invitar A una de nuestras amigas De aquí del crew Que se llama Bueno, tres amigas Me acaban de informar Nuestras amigas Suani Gaby Y Negra González Que pasen adelante Las vamos a entrevistar A las tres Por favor señoritas Pasen, 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 pasen Pasen, pasen Pasen, pasen Bueno, vamos a entrevistar A la Negra Ella es una amiga De la banda de aquí De skate Ella maneja un poco Lo que es la situación De longboard Hace un poco De skateboarding Y se dedica un poco A lo que es del soft Negra, contanos Que pensabas al respecto Sobre este tipo de actividades Y que sentís tu Cuando te montas encima De una patineta Pues la verdad Yo siento que el skateboarding Y todo lo que te va a ver Con tabla Es un estilo de vida O sea, te subís Te sentís una libertad Te olvidás de tus problemas Y todo Y este tipo de eventos Hay un montón a la mara Para que se venga a liberar De los problemas Que tienen en su casa Con sus amigos Y el colegio O estudios o algo Yo siento que está re bien Porque la gente De verdad lo aprecia Y se libera un montón aquí Que bueno, que bueno, que bueno Vamos a entrevistar ahora Suani Es la hermana De uno de los mejores skaters De aquí de Guatemala Raúl Arevalo Suani Arevalo Que pensas al respecto Sobre este tipo de actividades Y tú que venís De una familia Que se dedica al skateboarding Pues la verdad Es que me gusta un montón Porque los chavos Se detienen Y buscan como una manera De hacer deporte sanamente ¿Vamos? Y ya como vos dijiste Que hace años Estoy en esto Me fascina Que la gente Que la gente venga Y mire como ese rollo Para que se den cuenta Que esto no es solo un deporte ¿Verdad? Sino que es un estilo de vida Para ellos Bueno, ahora pasamos con nuestro amigo DJ Two Beers Que tiene un par de palabras Aquí vamos Y vamos a entrevistar A nuestra querida amiga Gaby Ok, Gaby Aquí estamos en 678 Representando siempre 502 El spot skateboarding Magazine Red Bull Tennis center Que nos ha apoyado Full full En lo que es la escena En Guatemala De skateboarding ¿Qué opina usted Acerca de cómo ha crecido La escena de skateboarding Aquí en Guatemala? Bueno Eh Ahorita yo digo Que estamos re bien Porque ya hay más chavitos Patinando y todo Y el nivel de Guatemala Está muy bueno ¿Está creciendo? Claro Está creciendo ¿Y hasta dónde lo quiere Compre más tenis? Ah, que compren más tenis Para patinar bien Ok, muchas gracias Eh Bueno, ahorita nos vamos Con nuestro amigo Iván Él nos va a ayudar un poco A descifrar un poco De lo que es la escena En Guatemala En estos momentos Muchas gracias Bueno, bueno Después de haber visto Una destrucción total En el tubo De parte de los avanzados Estamos aquí Con el Team Manager De 502 Aquí seguimos En el evento Del segundo aniversario Del Spot Magazine Eh Pablo Franco ¿Qué pensas al respecto Sobre este tipo de actividades? Bueno, básicamente Sirven para Demostrarle A la gente Al nivel centroamericano Cómo va creciendo El nivel Ya que de por sí Tener un ranking Y una premiación anual Para según el nivel De skaters Creo que motiva mucho A los skaters jóvenes Que están empezando Hoy en día Para que le den con fuerza Para que sigan adelante Y que puedan ser parte Cada año De los premios Y en sí del evento De rankearse De medir ellos Por su cuenta su nivel Y seguir progresando Sabemos que tuviste una lesión Muy grave en la rodilla Y hemos visto A raíz de los eventos Que has regresado Con un poder increíble ¿Qué te ha funcionado De inspiración Para regresar Con esa fuerza? Básicamente la inspiración Son todos los skaters Que se encuentran aquí Porque gracias a ellos Pues uno se motiva Y sigue patinando Eso es lo que me da fuerza Cada skater De los que están acá Porque No sé Esa energía Que se contagia Cuando uno patina Con la gente Es indescriptible La verdad Creo que eso es básicamente Lo que me motiva Personas como No sé Los organizadores De este evento El Spot EFES 502 Básicamente ellos Le dan fuerza a esto Y eso se Se pone en conjunto Con la gente Que está acá Eso es básicamente La motivación Para seguir adelante No importando las lesiones En breves palabras ¿Qué le podrías decir A la sangre nueva Que está creciendo En el skateboarding? Que le den con todo Mucha Creo que nada Es imposible Y más ahora Que se tiene mucho apoyo Por parte De las tiendas De la revista De la primera marca De skateboarding guatemalteco Creo que es una gran motivación Y tienen las puertas abiertas A veces Esfuércense Denle siempre con todo Y Van a tener un buen futuro En el skateboarding Yo creo que La nueva generación Muchos de los nuevos skaters Vienen con toda la fuerza del mundo Un buen nivel Y creo que Bueno Solo Seguirle dando duro al skate Lo que les gusta Lo que aman Denle enduro Estas son las palabras Del team manager De 502 Ahora pasamos Con nuestro compañero Wabed To Beard Bueno Aquí vamos con todo el tiempo Enprendidos En este evento Vamos a ir con un amigo Del alma Un amigo de 18 años 20 años de estar involucrados En lo que es el skateboarding Queremos oír sus palabras Verdaderamente Porque es algo Que va a significar mucho De aquí a 5 años De aquí a 10 años De aquí a toda la vida Eso es lo que ha sido El skateboarding Para nosotros Señor Jacobo Aguilar En verdad Es un honor Estar con usted sentado En este podium En segunda fecha Del Spots Award Magazine En verdad Está representando Una escena De skateboarding Por más de 22 años En verdad Queremos oír Unas palabras Que toquen nuestros corazones Para saber Como esta escena No solo ahora Sino hace 22 años Usted nunca creyó ver Lo que está viendo ahora En pocas palabras Respóndanos por favor Que ha sido el skateboarding En estos 22 años Que usted ha estado involucrado En esta escena Moviéndola Haciéndola para adelante Y haciendo lo que es Lo más importante de todos Es un skateboarding Que hace 22 años Es alguien Que ha estado En la escena 22 años Patinando Con todos Nosotros Por favor Jacobo Contéstenos esta pregunta Es muy importante Para nosotros saber Que es lo que usted piensa Bueno Con sus altos Y sus bajos Pero siempre con aquella adrenalina Viva Con aquella pureza Y lo más bonito Es ver este resultado Ver que ahora Hay una revista Que está celebrando Por dos años consecutivos Ya sus premios Ver que hay skate shows Ver que hay skaters Patrocinados Ver que hay un skate park Ver que tenemos apoyo De diferentes marcas Diferentes empresas El mensaje Sería muy sencillo Sigan patinando Porque les gusta Se puede lograr Apoyen La escena Y apoyen Lo que es De skaters Para skaters Esa es la esencia Realmente Del skate Felicidades al spot En este segundo año Y a todos los nominados Sigan patinando Y pásensela bien Buena onda Órale Segundo aniversario Del spot Representando Sur occidente Norte Y oriente Aquí estamos Con nuestro amigo Papagayo Vamos a llamar Al señor Kevin Y al señor Douglas Para entrevistarlos Aquí En el pre-show De este segundo año Del spot Award Por favor Pasen Bueno Aquí estamos Con nuestros hermanitos Esta es sangre joven Que representa El skateboarding nacional Señor Kevin Que opina De un evento De esta magnitud Estamos celebrando El segundo año De los spot Awards La primera revista Guatemalteca Que representa A toda Centroamérica Que opina De esta magnitud De eventos Bueno yo digo Que Esto es una experiencia Que ningún skater Puede tener Aquí en Guatemala Porque es uno Es uno de los mejores Contes Que ha ido Ahorita Este año Y el año pasado Y yo soy Sangre fría Y yo Quiero Sangre joven Y quiero Quiero poner En alto Guatemala Sobre todo Por el skateboarding Representando 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 En países del extranjero Siempre En el corazón En skateboarding Aquí en Guatemala Bueno Bueno Ahorita Les paso a mi compañero Papagayo Para que entreviste Al señor Douglas Bueno 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 Tenemos aquí Sangre Nueva Sangre joven Tenemos a nuestro amigo Douglas Cuellas De tan solo 14 años Que es parte Del Team 678 Skate Park Ganó la competencia En primer lugar Que se hizo aquí En el parque Contanos Douglas Que se siente Haber sido el primer lugar Y que se siente Ser parte Del Team 678 Bueno Se siente una satisfacción ¿Verdad? Porque no cualquiera Puede llegar al primer lugar Por tanto tiempo Eh Y ser parte Del Team Es algo Estupendo ¿Verdad? Tenemos Un apoyo Tenemos Los patrocinados Un apoyo En el cual podemos Nosotros Nos dan tablas Ropa Y el cual Nos ayuda En la escena Del skateboarding guatemalteco Que bueno Douglas Que bueno Douglas Y contame Que pensas De este tipo de actividades Estamos en el segundo Evento Que hace El Sport Skate Magazine Sobre los premios Y todo ¿Crees vos Que podras Lograr para el proximo año Ser uno de los nominados? Poniéndole ganas En el skateboarding Claro que si Ahí esta Excelente ¿Que crees que vas a estar nominado Para la proxima? Claro que si Excelente Bueno Estamos aqui con todos Y saludos Desde aca del 678 Skatepark Con nuestros amigos Salud Viva el skateboarding Ok Aqui estamos representando 678 Skatepark Tenemos invitados El Chango Alvarado Y el señor Noé Rivera Aquí En fuego mi hermano En fuego Aqui estamos en directo Desde el podium de Red Bull Para el Sport Award Segunda fecha Aqui estamos Representando La escena guatemalteca Es un orgullo Tener a estos dos jóvenes Sangre joven Sangre que ha impulsado El skateboarding guatemalteco Desde hace mas de 5 años Ha estado representando Con sangre, sudor Y velocidad Es lo que mas nos importa Bienvenidos A la segunda fecha De los Sport Awards Magazine Vamos a hacer una pregunta simple Para el señor Noé Rivera Teniendo una de las marcas Principales Aqui en Guatemala Es 502 Skateboarding Que ha representado Suroccidente, Norte y Oriente Señor Rivera Que piensa usted De tener por segundo año consecutivo Esta premiación Pues pienso que es bastante bueno Ya este segundo año Hay nuevos invitados Hay gente nueva Nominada Es bastante bueno De tomar en cuenta El esfuerzo Que hacen los skaters Guatemaltecos Por tratar de alcanzar un sueño Siempre Solo eso podría decir Que piensa de invitar hermanos salvadoreños A la escena chafina Pues es bastante bueno Yo creo que siempre hemos tenido Bastante comunicación Con los skaters salvadoreños Bastante apoyo Cuando nosotros llegamos Para allá O ellos vienen para acá Es bastante bueno Empezar a unir fuerzas Centroamericanamente Ok Ahorita les voy a pasar A mi amigo Papagayo Para que Invite al señor Lester Alvarado A hablar El famoso Chango León A la televisión A la televisión del spot Segundo año aniversario Bueno, 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 bueno Tengo a la par Mi amigo Chango León Y espero Y confío en Dios Que gane Y gracias a todos Por haber votado por mi Y a vos Que vayas El Skate Y Peace Run Excelente Excelente, excelente Chango Es sangre nueva Es uno de los skaters Jóvenes de aquí En Guatemala Que está devorando Chango, que sentís Que pensás Al respecto De este tipo de actividades Pues es una buena actividad Pues es una buena actividad Porque uno Uno comienza a ver Cuáles son los Los jóvenes Que están más destacando En el Skateboarding Y ahí Hay un montón de oportunidades Va y Y a weos va Que le sigan echando ganas Así en el Skateboarding Y a devorar Y a devorar A devorar Heavy Rock Eso ¡Papagayo! ¡Tenemos los nominados Al Skateboarding ¡Papagayo! ¡Que suban por favor! El señor Funes Raúl Lareva Y Carlos Valdés ¡Que suban por favor! Todos estamos reunidos En el segundo año Del aniversario Al Spots Award Le voy a pasar a mi compañero Papagayo Que les va a hacer unas preguntas A los nominados Bueno, 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 bueno Tenemos a los tres nominados Para Skater of the Year Carlos Valdés Raúl Arevalo Y Brian Funes Tres skaters Destacados a nivel nacional Tenemos aquí A Carlos Valdés Que está siendo Ya patrocinado A nivel internacional Carlos Contanos ¿Qué pensás Al respecto A estas actividades Y que sentís De ser ya Uno de los primeros guatemaltecos De ser patrocinado A nivel internacional Bueno, entre todo ¿Qué onda mucha? Y la verdad La verdad Estoy orgulloso Carlos Valdés Bueno, no tengo palabras Para expresarme Pero lo que puedo decir Es que Me gusta patinar Y bueno, yo creo que Cada Skater of the Year Que tiene una meta Y quiere cumplir con un sueño Lo va a lograr Y eso es mi objetivo A seguir patinando Y dar lo mejor de mí Para todo Y Skater of the Year Pues estoy con los Los que están nominados Independientemente Ganes O no ganes Para nosotros Ya sos un ganador Carlos Te echaste unas pasadas Increíbles En el tubo Grande, Carlos Grande, grande Bueno, y nos pasamos Con nuestro amigo Raúl Arevalo Hace unos minutos Entrevistamos a su hermana Que habló al respecto De él Raúl Arevalo Es uno de los patrocinados A nivel internacional Por Satori Y por Creation Skateboards Raúl ¿Qué pensás Al respecto De este tipo de actividad? Estás nominado Como Skater of the Year Y sos uno de los patrocinados A nivel internacional ¿Qué sentís? ¿Qué pensás al respecto? Primero que nada Este... Siento mucha alegría Por formar parte de esto De una escena de skate Que nos ha costado Que hemos ido formando Poco a poco Este... Gracias al esfuerzo De muchas personas Que hemos estado Y que nos hemos unido Y ahí vamos Pues poco a poco Viendo los frutos de esto El estar nominado Para Skater del Año Para mí es una gran satisfacción Porque... Es un sueño Y todo Así como estar nominado En cosas donde... Uno ve como el extranjero Que pasa Y estar luchando en nuestra escena Para que también lo logremos Eso es lo importante En lo personal Este... Tener un patrocinio internacional Y todo Este... Pues es... Es... Es señal del... Del puro esfuerzo Y la pura dedicación El tiempo La disciplina Que uno le ha metido A esto Desde que uno tiene Idea de andar en skate Pero ahí estamos Siempre dándole duro Y representando El Skateboarding nacional Como se debe Palabras grandes De Raúl Peropet Mejor Skater del Año Bryan Funes Es una sangre joven Que tenemos En el equipo de EFES Representa Stereo Skateboarding High Five Wheels Vamos con todo ¿Qué opina De este evento En esta magnitud Que se está dando Por segundo año consecutivo? Eh... La verdad Me gusta un montón Porque... Eventos como estos Hacen que todo esto crezca Que todo este movimiento Salga adelante Y... Últimas palabras Eso no es un hobby Es un estilo de vida Así es ¿Qué siente de ser nominado Por segunda vez Consecutiva En los Spots Awards? Pues... Es bueno Bueno El año pasado Gané Best Rookie Y este año Skate of the Gear A ver qué pasa Bueno Bryan Nos despedimos con esto Mi hermano Paz y amor para todo Skateboarding For life My niggas For life Vamos Vamos Bueno bueno Para mi Primero que nada Quiero decir algo Estoy contento De compartir el escenario Con mi amigo Wabbit Two Beers Wabbit Two Beers Permítame estar sentando aquí Hermano Siempre un honor Estar con el Papagayo En la escena Del Skateboarding En Guatemala Ahorita vamos a llamar A los nominados A Best Photographer Del Spots Award 2011 Por favor Tino Ven Vengan con nosotros Siéntense por favor Siéntense Siéntense Bueno aquí empezamos Con la primer pregunta Esta es para Ben Que se siente ser nominado En la segunda fecha De los Spots Award Como Best Photographer Bueno gracias Wabbit Primero que nada Pues es un orgullo Para mi como fotógrafo Estar sentado aquí A la par de Personalidad Como Tino Que aparte de ser Un gran fotógrafo Es una gran persona Es un gran cuate Y estar nominado A la par de él Pues es un gran orgullo Y pues gracias A la nominación Gracias al Spots Por tener en cuenta Mis fotografías Y buenísimo Gracias Que se siente ser Fotógrafo De la escena De Skateboarding En Guatemala Pues como fotógrafo Y también como skater Te puedo decir Que se siente Una gran satisfacción Que vos puedes capturar Una fotografía Y vos sentís Lo que estás sintiendo Al que le tomas la fotografía Vos compartís Entonces por eso Es de que vos Vas a saber Lo que te siente Cuando el chavo Esta volando O esta haciendo un truco Capturar ese momento Buenísimo Y eso es puro feeling Lo que hemos oído Vamos a pasar con mi amigo Papagayo Para que le haga la pregunta A Tino Al segundo nominado De los Spots Al segundo año En Best Photographer Bueno Primero vamos a correr Tino Venga para acá Bueno Tino 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 Solo digo Tino Y pienso fotos Videos Grabaciones Para mi es un La verdad Es un placer Tenemos aquí un fotógrafo A un camarógrafo Que se ha dedicado A la escena Del skateboarding No importa Lo que pase Tino Ahí está Tino Felicidades Por estar acá Felicidades a ustedes dos Por estar nominados Me alegra Tino contame Que se siente Estar nominado Por segunda vez El año pasado Te llevaste el premio Vamos a ver Como te va este año Te deseamos éxitos Pero contame Que se siente Tino Cuando estas abajo Cerca de las gradas Listo para captar Esa imagen Que se siente Contame Pues bueno Es una emoción Inexplicable Porque ponerte Siempre que estamos Patinando Vamos a algún spot A patinar Vamos a filmar Es una emoción Tan grande Porque ponerte Hay trucos Que se hacen solo una vez Y si no se captura el momento Hay que estar otras dos Tres horas Ahí O simple y sencillamente No se vuelve a dar el truco Y como lo dije El año pasado Yo no tomaría Tan buenas fotos Si los skaters de Watt No hicieran tan buenos trucos Porque realmente Yo simplemente capturo El truco Es lo que hacen Lo que hacen La foto maravillosa Son ellos Porque si no Serían simplemente fotos Y gracias por la nominación Del año pasado Gracias por la nominación De este año Y realmente Yo soy lo que soy Gracias a todas Las personas que votan por mi Bueno Tino Aquí la gente Sabes que te quiere Los aprecia a ustedes Que se dedican a tomar Las fotografías A captar el momento Esencial Que el skater Nos brinda a nosotros Esa emoción Se los agradecemos mucho Gracias Es la segunda edición Segunda Suerte A los nominados Nos vemos Transmitiendo en vivo Desde el segundo año Segundo aniversario De los Spots Award Tenemos el honor Y el privilegio De llamar al fundador De la revista Spot Uriel 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 por favor Suba ¿Dónde estamos? Un honor Definitivamente Un honor Estando con el fundador Estando con el fundador De la primer revista Centro Guatemala El Spot Es una revista increíble Joder Déjeme decirle Es algo que yo he admirado Y a veces me han dado ganas De poderlo hacer Pero gracias a usted Tuvo la iniciativa De poder llevar a cabo Este proyecto ¿Qué siente De poder estar En el segundo aniversario De la revista Expo Dando esos premios Y premiando A lo que usted ama Y siente Su feeling El Skateboarding nacional Bueno Para mi es Bien gratificante A vos Porque ya llevamos dos años Haciendo Estas nominaciones Estos eventos Pero ya vamos a cumplir Tres años con la revista Entonces Créeme que es Es bien grande Y le agradezco a todo el mundo De verdad Por siempre apoyarme Y estar con nosotros A ustedes Y todo Por hacer todo esto posible Muchísimas gracias Uriel Le paso a mi amigo Papagayo Para una pregunta Que tiene especialmente Para usted Uriel 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 Que rayos Que Que rayos Revista Ya no revista Programa en la TV Que rayos Es eso Perdón eh Es lo mejor Que me ha pasado Es un programa Ahora Felicidades Para el spot Tres años Vamos para tres Vamos para tres años Y es la segunda Nóminas Perdón Segunda edición De premios Que tenemos Uriel Primero que nada Primero que nada Antes de hacerte alguna pregunta Queremos agradecerte No solo en nombre de nosotros dos En nombre de todos los skaters Que tenemos acá Te damos la mano Has logrado hacer Lo que mucha gente intentó Y no lo logró Tropezaron Tuviste pruebas Tuviste luchas Y lo lograste Y aquí estas Segundo año de nominaciones Y tercer año de revista Y te va a volver Un programa ya en la TV Espérenlo 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 Uriel Contanos rápidamente Que pensas de esto Sos el host Que pensas Bueno Creo que este evento Esta grandioso Esta excelente Cada año mejora y mejora Hay mas skaters que apoyan Hay mas gente que esta involucrada Fotógrafos Filmadores Etc Y esto va para grande Nuestro estilo de vida Va totalmente para arriba Palabras sabias De Uriel Ruano Uriel Ruano Excelente Javi Despedinos de esto Despedinos Señores Este solo fue el pre-show Esperen Quédense al tanto Que ahorita viene el show Killer Comedos Va a tomar el escenario Va a matar a todos Como el skateboarding En Guatemala Sigan Skateboarding for life Time to learn a lesson Like path of dark If saving isn't working Why won't you different instead 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 Like shouts in a delight Until I am a hug Until I am a hug You're ready for a new round Gonna look like it's gonna be It's gonna be fun Up on the floor Up on the floor Up the town of town While you get up You get down And you try it again